¡Agocha.info! ¡Agocha!info! Bueno, pues por varias razones, ¿no? Un poco antes de la pandemia ya sabíamos que esto era un sector completamente precarizado, atomizado y con una baja sindicalización. Y la pandemia lo que ha ayudado es un poco para ver cómo esa precariedad que igual antes, por otras circunstancias, no podía ser tan palpable o los trabajadores igual en algún momento no la sufrían de una forma tan directa. Ahora hemos ido arrastrando un poco la precariedad que íbamos sufriendo. Con la pandemia se ha visto muy agravada la situación de los trabajadores. Y entonces, ante esto, creíamos que era importante crear un sujeto propio por la baja sindicalización. Por muchos motivos no llegan los sindicatos a los trabajadores de hostelería porque para muchos trabajadores es un trabajo de paso, aunque luego otros cuantos se terminan quedando de por vida. Y entonces creíamos que era importante crear un sujeto propio para organizar a los trabajadores de la hostelería. Las reivindicaciones que creíamos, bueno, son seis, pero las tres principales eran complementar el 100% de los salarios con ayudas directas para los trabajadores. Luego queríamos también que se asegure el salario mínimo interprofesional para los trabajadores que no llegaban por tener una jornada en contrato, por lo menos, menor. Y que seguramente luego en B trabajasen más de las horas que ponían el contrato. Y la tercera es que todas las ayudas que vayan a los bares estén condicionadas a que no se pueda despedir a ningún trabajador y que tengan esa condición.